Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de agario y bueno esta vez con el mutante este vamos a ver si podemos crecer un poquito porque soy bastante enano de momento cuidado que vienen aquí a repescar ahí algo, venga vamos allá a ver si podemos ir creciendo un poco y conseguimos hacernos con el server vale, por ahí vale, vale venga pues, no estaría mal pinchar un poquito más necesitamos crecer algo, pero aquí debajo a lo mejor podemos liársela a estos ¿eh? demasiado se están dividiendo estos vamos vale, vale, buena me han echado algo eh, sí, vamos a pinchar y a ver si podemos con ese vamos, lo tienes, lo tienes vale, vale, debajo vamos allá, vamos allá uff, no, no me gusta no me gusta nada vamos a salir un poco eh, parece que lo hace bastante guay el compañero así que perfecto a ver si vamos reventar aquí a unos cuantos mira, aquí la están liando un poco vamos me sepa eh de hecho el tío se ha metido dentro vale, vale, perfecto a ver si puedo pasar por aquí vale pase él y vamos limpiando un poco vamos vale venga, venga, venga vale, ahí tenemos algo, eh así que puedo atacar él y ya ataco yo por aquí vale ah no podía dividirme vale, pues que vaya pasando uff uff vale, me he escapado lo que pasa es que no sé si va a verme, eh dios vale vale, 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 vale no voy a hacerme por aquí porque estaba llevando ahí toda la bola esa vale 3.400 a ver si podemos ir con algo más grande, eh cuidado por arriba porque estamos acercando ahí vale, que se quede con eso me quedo yo con esta eh arriba teníamos ahí un bolonchi bastante grande, eh pero es que estos creo que son los primeros los que tenemos ahí sí, creo que sí vale a ver si dios se me ha escapado uno de más ya estamos en una de esas es que un día tengo que que perderlo todo vale a ver vamos por aquí a ver si si podemos tamparnos algo a ver apretado ahí vale, paso por arriba vamos vale, ahí tenemos algo hola cuidado cuidado que eran grandes, eh por lo que he visto eran bastante grandes no bueno sí la he jugado, eh la he jugado ahí no, no será capaz no será capaz puede cebarme, eh puede cebarme y y cebame vamos uy no creo que será pues sí vale, pues aguanto un poquito compadero que a este lo tenemos si me ceba lo tengo, eh lo bajamos un poquito lo que pasa es que lo ha cebado aposta uy, uy, uy si van así sí que no vamos, ahora 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 bueno vamos buenísima a tomar por algo eh, vale, vale, vale cuidado porque es este, no es este me cago en el chaval tío, se ha puesto el primero se ha puesto el primero era ese, ¿no? es que joder, que se han cruzado ahí los dos y no sé quién de los dos era no me he quedado con el nombre como siempre vale, 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 vale a ver ahora sí o ahora no ahora sí, vale joder no sé por qué me ha comido antes a lo mejor se ha debido donde no quería vale paso por aquí venga, pues sí que era este hemos acertado menos mal madre mía, madre mía es que se han cruzado ahí y me he quedado rayadísimo vamos te va, te va vamos no, nada atacar así a a ciegas no me gusta mucho pero mira, mira, mira ahí lo que tenemos, eh la derecha ha visto unos bastante grandes vamos a pasar por aquí sí, sí, sí encima creo que este me lo ha liado antes me ha comido había hecho equipo con él y me ha comido me ha olvidado hacerlo, eh vale bueno estamos en primera posición a ver si podemos reventar alguno más como había un triple, eh había bastante espera, porque tenía el pincho ahí ¡eh! ¡lol! ataca buena, buena, buena buena vale se puede llevar ahí un poquito y intentamos ir a por ellos, eh vamos eso pues podríamos reventar eso de momento, ¿no? no es muy grande, pero bueno arriba tenemos algo a ver si nada, tenemos que reventar a estos, eh tenemos que reventar a estos pero ya vamos son grandes, eh vale, pasa vale, me quedo por arriba mejor vale, vale, vale porque no sé qué están haciendo pero se va a lanzar, eh se va a lanzar a la mínima que se diga se lanza eh, quieren pincharlo vale pincharlo, pincharlo tú Dios, han malado, tío han malado se va a lanzar, eh vale, vale, vale por arriba yo no sé cuántos son estos, eh pero no ¿qué dices, tío? ¿qué dices, tío? pero cuántos eran eran cuatro por lo menos, tío pero de verdad, eh míralos míralos uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco, seis pero tío, ¿esto qué es? ahí va vale, chicos acabo de hacer equipo con este no me fío mucho porque hay un montón de hecho los que nos han liado son del clan este me parece, ¿no? entonces va a estar complicado de conseguir, pues reventar el server pero bueno vamos a inventarlo por intentar lo que no sea pero, eh no aseguro nada, eh vamos a pinchar ahí y así crecemos ¡eh! ¿cómo? tío, en serio es que no me fío es que no me fío es que no sé ni por qué he hecho equipo con uno de estos porque mira algo ahí está hay por lo menos cinco, seis ahí en el top está haciendo equipo con otro vale, vale no, vale venga vamos a ver vamos a ver si si podemos reventar aquí a unos cuantos de momento y no me la lían ¿no? lo más importante pero tenemos que terminar con eso se están dominando el server y encima son ya habéis visto unos cuantos por lo que es difícil de reventar un server así ¿no? pero bueno vamos a ello me he atacado, eh menos mal menos mal que no podía dividirme a ver si puede pasar y no llevo si podemos hacer un Rick, eh sería bastante bien ¿vale? vamos toma ya lo han enganchado y dividiéndose vale y ahí debajo tenemos algo ¿qué hace? vale puede puede dividirse y ¿vale? perfecto vale seguramente se lance estaba cebando ahí a saco para que no pudiera zampárselo vale va guay lo que pasa es que no me termino de fiar del compañero porque como es del clan ese y hay muchos pues a la mínima hacen equipo con uno de ellos y te dejan tirado ¿no? pero bueno vamos a ir subiendo por aquí tenemos no me gusta mucho ¿eh? ya estaba cebando ahí no sé si cebándolo o a ver es que tenemos un bolón aquí espérate espérate porque nos la van a liar a uno vamos vale no sé si está cebándolo o podríamos intentar un trick ¿eh? vamos si iba a lanzarse si iba a lanzarse lo teníamos pero si no se lanza está cebando al otro tío es que de verdad es que no me fío es que no me fío lo tengo lo tengo lo tengo vamos metele vale 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 buenísima venga pues vamos allá ahí tenemos uno que es perfecto ¿eh? está algo jodido vamos se va se va se va se va se va si va lo hope se va se va se va se va se va se va Gracias. 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 Pues ya tenemos ahí 4 o 5 mil otra vez, mira, es que Yo creo que ha hecho equipo Con uno de ellos, con un KSA de estos y al final se le ha liado ¿Vale? Lo tengo, y al final se le ha liado Yo creo que habrá sido eso, porque es que mira Cuantos hay ahí Pero es que no sé por qué vuelvo a hacer equipo Con este, tío man, tío, es que no lo sé Pero bueno, es complicado de encontrar A uno de fiar en, LOL Ha hecho un pop, tío, me ha intentado pop Vamos ya Escusa más rara, eh, que ataque más raro Eh, bueno, vamos a intentarlo por última vez Va, a ver si podemos liárselo a estos Tenemos unos 10.000, eh Por ahí, que vienen ¿Ves? Se está haciendo equipo con ellos Y es que le están regalando Le está regalando la masa todo el rato Uy Tío, de verdad Ya nos estaban atacando, es que no se puede, eh Cometelo, es que no quiere comérselos encima Ellos nos atacan y él hace equipo Con los demás y me come, tío Impresionante No puedo más, no puedo más En serio Es que, ¿pa' qué hago equipo con él otra vez? Me cago en todo, eh Qué rabia de ser ver A tomar por saco ya Hemos reventado ahí dos o tres veces Y al final siempre terminaba dándole la masa Es que yo encima vuelvo a hacer equipo Con el del clan ese Me cago en todos los del clan ese Eh, nada Espero que os haya gustado el vídeo Increíble, eh, increíble Eh, pero eso ¿Qué le vamos a hacer? Si es todo un clan Es que intentabas hacer equipo con alguien Y es que no podías hacer equipo tampoco Porque, eh, no querían, ¿no? Buscaban pues alguno de su clan Pero bueno Ha estado bastante guay Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!